Estad atentos porque podéis conseguir tokens mucho más baratos y skin gratis con los reembolsos y bonos extras a través de Eneva. Lo único que tienes que hacer es entrar en el enlace que aparece en la descripción del vídeo o del comentario fijado y elegir el paquete de tokens que quieres. Vas a tener un bono extra de tokens en cada compra que es superior al que obtendrías si lo comprases dentro del propio juego. Además, también vas a tener un reembolso del 10% de todo lo que compres y este reembolso se irá acumulando en tu cuenta para poder comprar posteriormente más tokens o lo que quieras. Una vez elegido vuestro paquete, lo único que tenéis que hacer es poner vuestro ID del juego aquí donde pone Player ID, le dais a comprar ahora, seleccionáis vuestro método de pago favorito y los tokens llegarán directamente a vuestra cuenta. Este es un método totalmente oficial y legal, válido para cualquier parte del mundo y que os llegará inmediatamente. Si queréis tokens más baratos, con extras y reembolsos, cómpralos con Eneva en el enlace de la descripción. ¡Muy buenas, wallriferos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. En el día de hoy vamos a analizar a una de las mejores campeonas para carrelear a lo bestia en ranked desde la posición de jungla. Tiene un daño brutal, muchísima movilidad y es una de las mejores gankeadoras de todo el juego. Se ha visto muy beneficiada en los últimos tiempos tras cambios en los parches e ítems y ahora mismo es una de las mejores opciones para ganar partidas. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a Vee. Ya estoy aquí con todos vosotros, esta va a ser la partida que vamos a analizar y disfrutar. Y nuestro protagonista en el día de hoy es el mejor de los mejores, es el jugador top 1 de Vee en la LAD de servidor chino. Bien, como os acabo de comentar, Vee ha ido recibiendo tanto de forma directa e indirecta cambios que le han ido haciendo cada vez más y más fuerte. Y no solo eso, sino con las características propias que tiene la campeona, es una de las mejores herramientas para ganar ranked en solo Q. Tenemos aquí un gameplay de nuestro top 1 jugador de Vee en la LAD de servidor chino y vamos a hablar un poquito en profundidad de la campeona ya que es muy fuerte, tiene mucha movilidad y además es muy sencilla de manejar. Con lo cual el tiempo que necesitáis para dominarla pues no es tan elevado si lo comparamos con otros campeones. Bien, vamos a meternos de lleno con el gameplay y vamos a comenzar con la buena de Vee. Que además ahora que estamos precisamente con el tema de Arkane, pues oye, ahí tiene también su gustillo. Bien, con Vee no ha ocurrido algo específico que digamos, oye, es que este cambio, pam, la ha turbo roto. No, realmente ha ido recibiendo algún que otro buff muy distanciados en el tiempo. Sobre todo el hecho de estos ciclos que tenemos ahora mismo de patches en los que los Bruisers son tremendamente opresores, son demasiado fuertes, tienen muchísimo daño, aguantan muchísimo. Pues todo esto ha hecho que Vee esté como una de las mejores opciones para solo Q. Y bien, además no solo eso, también tenemos que añadirle que tiene un early game muy fuerte, tiene daños muy, muy elevados con escalados brutales. Lo vamos a comentar ahora mismo. Y no solo eso, sino que también tiene muy fácil a la hora de gankear, de moverse por el mapa, de echarse encima de los carries. En rank todo es súper caótico y sabemos que esto es muy, muy facilito de aprovechar con Vee. Bien, lo primero, haciendo un rápido repaso de sus habilidades, como digo, es muy, muy sencillita. Si lo comparamos, por ejemplo, con Ambesa, que es una auténtica barbaridad y esta campeona tiene un montón de efectos en sus habilidades, esto es la diferencia, ¿no? Entre nuevos campeones versus viejos campeones nos damos cuenta de que realmente son campeones mucho más simples. Bien, y Vee, lo único que tiene así, sobre todo muy destacable, es a través de la pasiva que precisamente va relacionada con el tipo de botas que compra. Fijaros, tiene cremas de verse que muchos diréis, wow, ¿y esto por qué? Sobre todo es por el tema de la pasiva. Bien, primero vamos a ver un poco este gankeito, vamos a ver cómo reacciona. Fijaos cómo aguanta ahí el cooldown, bueno, ya que acaba de ejecutar perfectamente la mecánica, ¿no? De uno flash, que por cierto, es algo que podéis hacer sin ningún tipo de problema. Y aquí esto, esto debería de ganar, desde luego, Vee, si no me equivoco. De hecho, ahí se ha quedado un poquito aún incluso con la ayuda de Lulu, pero fijaros cómo incluso tenía llevándose la vida de Lilia. ¿Por qué? Aquí tenéis la diferencia, bueno, vamos a ver un poco la mecánica del gankeo junto con el flash, para así enseñarosla y luego hablaré un poco precisamente de lo que os acabo de comentar en la introducción, que es el tema de los escalados y el daño que tiene desde el early game. Bien, aquí vemos cómo va a utilizar el uno flash. Esto lo hace para reposicionarse, como veis, y alargar su gankeito, su uno, y de esta manera impactar directamente y explotar a Kaisa. Bien, luego ya fuera de esto, obviamente hace uso de sus habilidades. Vemos ahí cómo tenía, ha utilizado el escudo para absorber daño de la torreta, y aquí ya lo único que hace es pegarse, ¿no? A cooldown con todas las habilidades, a tu ataques, a tope con Lilia. Sube a nivel 5 y ahora utiliza la definitiva, se queda durmiendo, y ahora vuelve otra vez y le impacta. Y el triunfo le hace recuperar ese poquito de vida. Bien, lo que os decía un poquito, para retomar un poco el tema de las habilidades, es el tema de la pasiva, que también va unido por el tema de las grebas de Berserker que utiliza. Luego es verdad que luego, como veis, la build las cambia, pero ya depende. Bien, ¿por qué el tema de grebas de Berserker? Como digo, pasiva, abolladuras. Nos dice que cada tercer ataque, ¿vale? Que hagamos al mismo enemigo, lo que vamos a hacer es hacerle un tipo de daño, ¿vale? Un daño que, en este caso, va a hacer un daño en función de la vida máxima del objetivo, ¿vale? Y lo hace en forma de daño físico. Bien, no solo eso, sino que además le reducimos la armadura, y nos da una velocidad de ataque que va aumentando, ¿vale? Esta cantidad, conforme subimos de nivel, y dura 4 segundos. Si nos damos cuenta, cada tercer ataque al mismo enemigo, pues ya tenéis fácil y sencillo. Vamos a tener grebas de Berserker, vamos a tener fuerza de la trinidad, nos va a dar velocidad de ataque, pues cuanto más ataques le hagamos al mismo objetivo, ¡pam! Antes no saltará esto. Obviamente es daño por vida máxima del objetivo, y luego no solo eso, sino que además vamos a tener también, le reducimos la armadura, lo cual es muy importante, y un aumento de velocidad de ataque, lo cual también, obviamente, sinergiza con todo esto. Bien, el resto de las habilidades, la verdad es que son tremendamente simples, voy a hacerlas muy, muy rápido, sobre todo, que os fijamos en los escalados, que es lo que más me interesa, que vi, es una campeona muy opresiva desde el early game, que es algo extremadamente importante, ya que se junta con campeones como Li Xin, como Xin Zhao, como Olaf, campeones que son muy, muy, muy fuertes, y que nos permiten tener impacto desde el early game. Y eso, en los MOA Mobile, como siempre os explico y siempre os enseño, es tremendamente importante. Cuanto menos tiempo dejemos a nuestros aliados que se caguen encima, mucho mejor. Ese es el resumen más concreto y preciso que os puedo hacer. Así que nada, bueno, tenemos primera habilidad, rompemuros, fácil, ese es esto, que acabáis de ver ahora mismo en pantalla, cargamos el puño, esto nos reduce la velocidad de movimiento mientras, cargamos, boom, y cuando lo soltamos, lo que hacemos es deslizarnos en la dirección que estamos apuntando, y si impactamos a algún enemigo, lo que hacemos es hacerle un daño brutal. Fijaros que tiene un escalado que va desde 80 a 160, ¿vale? De daño adicional, es auténtica pasada. No solo eso, sino que también aplicamos pasiva. Ojo, súper importante esto, ¿vale? Aplicamos también pasiva. Bien, aquí acabáis de ver una de las cosas más bonitas de Vi. Y es que, precisamente, como he dicho, gracias a su movilidad puede hacer esto. Puede gankear de una cantidad de direcciones totalmente diferentes. Puede saltar con su primera habilidad, estamos hablando de ella precisamente, todo tipo de muros, no tiene ningún tipo de restricción en cuanto a esto, además luego su definitiva le permite abordar gankeos muy sencillitos, en fin, es una auténtica barbaridad. Esto hace que sea súper fácil gankear y nos da un montón de posibilidades. Bueno, yo no sé qué es el iluminado que viene aquí la Riven. Bueno, lo podrían haber hecho algo, la verdad. Pero bueno, es verdad que esta es real muerto, venía ahora. Bueno, encima se va la Arid, qué desastre. Bueno, sea como fuere. Nos quedamos con que esta habilidad, como veis, nos aporta muchísima movilidad, hacemos mucho daño, y no solo eso, sino que además aplicamos abolladuras. Dato importante. Luego pasamos al escudo de rayo. Vale, sencillito. Por ejemplo, nos dice que de forma pasiva cuando golpeamos a un enemigo, ya sea con ataques o con habilidades, vamos generando carguitas de este escudo, ¿vale? Y lo que hacemos es que de forma activa con esta habilidad, lo que hacemos es precisamente, ahí lo tenéis, activar o generar un escudo que absorbe en función de vida máxima. Así que nada, al máximo de acumulaciones, cuando lo activamos, además cuando llegamos a 5, si lo activamos cuando tenemos 5 cargas, nos da además una estrita de velocidad de movimiento que, oye, todo suma. Bien, en la tercera habilidad tendríamos fuerza imparable, lo que hacemos es potenciar el siguiente ataque, ¿vale? Un ataque básico, lo potenciamos y pegamos una hostia, que además hace daño también incluso a enemigos que estén por detrás, ¿vale? Tiene como un efecto onda que hace daño por detrás, ¿vale? Se pueden acumular hasta 2 cargas. Y por último tenemos cese y desistimiento, que en este caso es la definitiva, que nombre más feo, por cierto, en la que lo que hacemos es un objetivo de fijación, lo marcamos, en este caso, a quien señalemos con nuestra ultimate, ¡vum! Nos deslizamos hacia él, aquí la tenemos. Oye, vamos clavados con el vídeo, ¿eh? Como veis, pues se lanza hacia él, lo levanta por los aires, le pegamos un trastazo que hace daño, y no es ni más ni menos que a los enemigos que estén en medio, los lanzamos a los lados, ¿vale? Tiene un escalado de un 140% del daño adicional. Recordad que no es lo mismo, daño total de ataque que daño adicional. Bien, bien. Pues esto hace el kit de B super completo. Y, como he dicho, tiene unos números ya de por sí, bases y escalados muy fuertes. Tenemos impacto desde el early game. No solo eso, también le subamos que los objetos que han ido sacando poco a poco en estos ciclos, ¿vale? Sobre todo, pues, ciclos como el 5.2, ahora el 5.3. Realmente es lo que llevamos todo el año, ¿vale? Es un año muy de bruisers. Todos los objetos que han ido sacando. Los corazones de acero, las hidras, firmamento desgarrados. Todos estos ítems son brutales. Y esto hace todavía más y mejor este tipo de campeones. Y es que a B le potencia. Ya os digo, son campeones muy buenos desde el early game. Ya os he dicho ejemplos, como Xin Zhao, como B. Y, creedme, estos dos concretamente son súper buenos. Y realmente están extremadamente fuertes. Y fijaros aquí, tiene una capacidad de impactar todas las líneas. Está en todos lados. Tiene mucho daño para hacer frente a todo tipo de situaciones. Y realmente es muy, muy fuerte. Bien, en el tema de la web, como veis, comienza con... Ya os digo que este top 1, este es un gameplay que he sacado del canal. Lo tenéis ahí de Legion Esports. Por supuesto, tenéis el enlace en la descripción. No solo eso, sino que hay dos games. Este es el segundo. Y utiliza, pues, builds diferentes o runas diferentes. Ya os digo, al final este tipo de campeones de tipo Bruiser se pueden adaptar de muchas maneras diferentes. Y eso es también un punto positivo. Son versátiles. Y eso obviamente hace que podamos buildernos de muchas maneras diferentes y adaptarnos mejor a situaciones para aumentar nuestra eficiencia. Bien, en este caso la build comienza con fuerza la trinidad. Objeto corre por excelencia. Nos da todo lo que queremos. Daño, vida, velocidad, habilidades, etc. Es de lo mejor. Es una de las mejores opciones. Tienes otra velocidad de ataque. Hemos visto con la pasiva, ¿vale? Jugamos con abolladuras. Obviamente es terriblemente importante. Pasaría a firmamento desgarrado. Sinceramente, este ítem, a día de hoy, os puedo garantizar que se buildea práctica y literalmente en casi todos los Bruisers. Está demasiado fuerte todo lo que aporta vida, daño, más velocidad de habilidades. Además, ese golpe que pega, ¿vale? Que va a vida, ¿no? A vida que le falte. Que además no restaura vida. Que pega un criticazo. En fin, todo lo que aporta es muy, muy bueno y realmente se está buildando prácticamente en todos los bichos que veáis, ¿vale? De tipo Bruiser. Continúa luego con Baile de la Muerte. Fijaros que también juega con la sinergia y la runa de triunfo. Baile de la Muerte nos va a aportar armadura, nos va a aportar daño. Es verdad que no nos aporta vida, pero sí velocidad de habilidades. Fijaros como tenemos todos los objetos nos mandando velocidad de habilidades, lo cual siempre es súper útil. Precisamente para spamear manos de habilidades. Fijaros que vi, dentro de lo que cabe, no se va a basar en autos. Se va a basar precisamente en la sucesión de habilidades. Que peguemos mucho, ¿vale? Con nuestras habilidades entramos fuerte, guansoteamos, aguantamos lo suficiente y salimos, ¿vale? Pues más o menos se basa un poquito en eso. No vamos a estar pegándonos a puñetazos. Hombre, si son tanques y demás, sí. Pero por la general en una teamfight que recién empieza, ese no va a ser nuestra forma de jugarlo. Bien, en este caso además nos va a reducir el daño a lo largo del tiempo, aunque sea en forma de daño verdadero. Pero bueno, ya sabéis que es un poquito el chiste, el baile de la muerte, desde luego jugando con la runa de triunfo también para tener un poquito más de sinergia. Bueno, aquí de hecho fijaros cómo va a hacer incluso un all-in completo. Lo juega muy bien, ¿vale? Pero fijaros cómo a la hora de las teamfights utilizar builds más o menos agresivas o entrar de forma muy solitaria, vemos cómo se le complica, ¿no? Y termina siendo guansoteada o tiene problemas. Esto ya digo que depende mucho de la build. Más o menos tanque, más o menos vida. Ya depende de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya veis que si os quedáis un poquito aislados, ahora hablaré del punto más negativo que tiene Bi respecto a esto. Sois un objetivo muy fácil. Bien, para continuar un poquito con el tema de la build, coge coraza dual. Como veis, obviamente es un ítem muy bueno. Nos va a aportar doble resistencias. Con las pasivas vamos a hacer aguantar mucho. Ya tenemos armadura con baile de la muerte, con la coraza, resistencia mágica también con la coraza. En fin, somos ya un poquito equilibrados, ¿no? En tema de resistencias. Y por último termina con recuatoria letal para meterle más punch de daño, ¿no? Para aumentar más nuestro daño de burst. Ya que al final todo nuestro daño pues vamos a tener esa penetración porcentual para los enemigos que acumulen armadura o hacer más eficiente nuestro daño. Bien. Como veis, en esto se basa. Literalmente Bi. No tiene mucho misterio. Que como veis es puro... Tacatá, tacatá, tacatá. Aparecemos, intentamos guansotear. Y esto de hecho es el mejor ejemplo micromecánico de Bi. No tiene mucho misterio. Aquí, obviamente, utiliza la lenta roja. Deniega visión en caso de que hubiese algún tipo de war y no los viese llegar. Estos dos dan un pasito adelante, lo cual es un error. Y ahora, como veis, se lanza a por Kaisa. Golpea con la primera habilidad. Y ahora ya es... Si puede ser auto 3, ¿vale? Para de esta manera, pues, meter combito. Recordad que estamos jugando con la pasiva de abolladuras. Ya con el 1 hemos aplicado abolladuras. Y ahora, pues, es sencillamente pegar. Obviamente, Kaisa se hace invisible con su tercera habilidad. Y ahora, en el momento que se ha recolocado, tira definitiva. Vuelve a tener otra carga. Va a activar el escudo. Intentar activar el escudo siempre con la mayor cantidad de cargas posibles. Para que sea mejor de esta manera. Y así ahora, pues, pega con todo. Va a meter otro 1 así, literalmente a morro. Aplica abolladuras. Y junto con el 1, más de lo mismo. O sea, con la tercera habilidad. Y autos, entre que no estén lanzando habilidades o para resetear habilidades en ese aspecto. Intentar utilizar ese 3 siempre que esté disponible. ¿Bien? Como veis, el gameplay realmente es muy sencillito. Obviamente, vais a ser más menos proactivos con vuestros puñetazos. Entrando o saliendo. Obviamente, como veis, los cooldowns se van reduciendo de una forma bastante interesante. Teniendo en cuenta que vais a tener objetos, velocidad de habilidades, etc. Pero que al final se trata de que tengáis mucha movilidad. Y como veis, recordemos que esto fue un buffo que le dieron hace bastante tiempo. Que le bajaron un segundo el cooldown de su primera. Y es que eso... De hecho, ese cambio en concreto hizo que entrase bastante de lleno en meta. Parece que es bastante interesante. Teniendo en cuenta que hay muchos ítems que obviamente provocan esto. Bueno. Como veis, definitiva. Le empiezan a meter tortazos. Esta es otra cadena de combo totalmente diferente. Hemos visto antes como Kaisa... A Kaisa entraba primero con el 1. Luego se recolocaba y utilizaba la definitiva. Bien. Esta es otra forma diferente. Entramos con la definitiva. Lo levantamos por los aires. Obviamente está ceceada. No puede hacer absolutamente nada Lilia. Es verdad que aquí entra Yasuo. Pero si no, lo que haríamos nosotros es directamente meterle un 1 a cara perro. Así a puro melee. Para seguir con el daño y seguir ella brevemente ceceada. Vale. Entonces aquí espera. Como veis, carga puñetazo. Y ahora como veis, sigue golpeando. Más puñetazos. Y aquí ya se basa en... O metéis autoataques. O metéis la tercera habilidad. Si la tenéis disponible, pues la pegáis. Y si no, pues a puro auto. Al final recordad que es una potenciación de ataque. Bien. Otra de las cosas que tiene totalmente positivas el hecho de B. Eso es lo que he dicho. Es muy versátil. Esta es una build que, siendo sinceros, la podéis utilizar en la inmensa, inmensa, inmensísima mayoría de partidas. Y no vais a tener ningún tipo de problema. ¿Vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque al final tenéis una muy buena combinación de daño. Esta es una build más enfocada a agresividad. ¿Vale? A daño. Fijaros como las botas, por cierto, las ha cambiado. ¿Vale? A botas mercuriales para tener un poquito más de MR. De Magic Resist. ¿Vale? De resistencia mágica. Pero lo que quiero decir con esta build que es muy agresiva. Y os va a aportar mucho potencial de carry. Pero podéis jugar otro tipo de builds menos agresivas. Obviamente ya vais a depender mucho de lo que necesitéis. Nunca entréis. Salvo que estéis seguros de que vuestro equipo os va a seguir. Cosa que en ranked en solo Q especialmente no vas a tener nunca esa claridad. Pero intentad buscar esos flancos. Intentad buscar un poquito la sorpresa. No seáis demasiado previsibles. Si os dais cuenta, en el momento que han matado a B. Habéis visto cómo es una campeona que la han guansoteado en el dragón en el momento que se ha quedado un poquito aislada. Y si utilizáis builds de este tipo tan agresivas, obviamente eso va a ocurrir más. Intentar aparecer por los flancos. Intentar ir a objetivos aislados. Que los podéis guansotear. Que como veis con estas builds tan agresivas, tenéis un daño del carajo. Vais a reventar a quien sea. Entonces bueno, intentáis, a pesar de que tiene resistencias y tal, pero como veis no es la build que quizá más vida le pueda otorgar. Hay builds que os van a aportar mucha más vida. Por ejemplo, builds con corazón de acero, con hidras, con esterax. Podéis utilizar todo este amplio abanico de objetos de Bruiser y podéis tener builds más o menos agresivas. Podéis utilizar también objetos de tipo tanque específicos. Como por ejemplo los Randuin, Maya de espinas, Fuerza de naturalezas. En fin, como veis todos esos objetos caben dentro de las opciones dentro de Vee y os podéis adaptar de muchas maneras. Vale, fijaros como incluso cuando gasta, ¿no? Sus habilidades no entra bien. Utiliza el escudo de su 2, que aunque es chiquitico, pues puede aportar por ahí. Se reposiciona nuevamente. Tiene su 1 disponible prácticamente cada poco nada. Eso también nos puede permitir hacer combos, por ejemplo. Entráis con vuestro 1, le pegáis un tortazo a 1, le smiteáis, lo ralentizáis, le pegáis un par de puñetazos ahí de autos con vuestra tercera también subida. Luego le tiráis última, si se escapa va a utilizar flash. En fin, la movilidad que tiene es muy elevada, es muy buena, tiene mucho daño. Y quizá los problemas que vais a tener, como digo, es por un lado, sobre todo cuando entráis y os quedáis aislados. Dos, si tenéis enemigos delante con mucho CC, se os puede complicar muchísimo la partida en ese aspecto, ¿vale? La verdad que es terrible. Lo único es que tened en cuenta que vuestra definitiva os hace imparables. Cuando tenéis vuestra definitiva, no. Pero antes o después, os pueden dejar clavados con el CC y vais a tener muchos, muchos problemas, ¿vale? Además, este es el top 1, ¿vale? Chicos, podéis comprobarlo en el gameplay del canal. El perfil lo tienes, está al inicio. Y bueno, este es, como digo, es el game número 2. No lo pone, pero que lo sepáis. Para que veáis todas las cosas que se pueden hacer realmente. Y es muy sencillito. Y al final no tenéis que aplicar, no tenéis que volver a un muy loco. Fijaros, como puede salir, entrar. Fijaros que tenéis un puñetazo prácticamente ahora mismo cada 2, cada 3, 4 segundos. 3 segundos y media, más o menos, debe de ser. Es una movilidad muy absurda. Fijaros, ahí está. Pues 3 y medio debe de tener. La definitiva. En fin, es un kit súper completo. Quiero que tengáis muy en cuenta. Abby es una campeona extremadamente fuerte. Y que, como digo, con el paso del tiempo, sin necesidad de tener que meterle cambios directos. Decir, no, es que te vamos a bufarle el daño de no sé qué habilidad. No. Han ido dándole por aquí y por allá algún bufo. Luego, además, sobre todo el tema de los Bruiser es excesivo. Y sobre todo el hecho de que sea muy buena campeona desde el early game. Puede flojear quizá otro punto negativo hacia el late game. Podéis jugar, en este caso, con vuestra build precisamente para intentar amortiguar este efecto negativo. Y sobre todo también sería ideal o la circunstancia ideal que tuvierais también algo de tipo tanque en vuestro equipo. Que meta CC. ¿Por qué? Porque así os puede permitir el uso de jugar B un poquito más, como este caso, con builds más agresivas y ser más carries. Este tipo ahora mismo, obviamente, es el top 1 de China y va 18-1. ¿Vale? Pero este señor es Jesucristo. Con la campeona. Entonces, bueno, tenemos que saber que el resto somos meros mortales. ¿Vale? Que obviamente, mirad el baile de la muerte y la sinergia con triunfo. ¿Vale? Para algunos que no entiendan esta sinergia como funciona. ¿Vale? Se juntan los efectos tanto de triunfo como de la runa de... Como, perdón, la runa de triunfo con el objeto de baile de la muerte. Y fijaros, como tiene la vida bastante bajita. Y ahora, conforme empieza a conseguir eliminaciones... ¡Tatatán! Empieza a subir en la vida. ¡Tatatán! Y bueno, fiesta, ¿no? En fin. Vale, aquí acaba la partida. La verdad que se marca tremendo carrazo. Por eso os digo que es una de las mejores campeones para carrilear en solo Q. Ahora mismo de la oposición de jungla. Pero que la tengáis súper en cuenta, de verdad. Es súper versátil. Tenéis builds de, por ejemplo, Trinidad, Corazón de Acero, Hydra, Sterak... Y os convertís en moles de vida que, ya sabéis, el combo típico de vida que he explicado muchas veces aquí en mi canal. Tenéis builds de este estilo con objetos que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es muy agresiva, aunque también tiene cierta capacidad de tanqueo. Aunque, bueno, podría tener más objetos de vida. Fijaos, como la coraza dual y el coratorio letal, junto con Baile de la Muerte, esos tres ítems no os aportan vida. Solamente son los dos primeros. Entonces hace un poquito más blandeta, en términos de vida, a B. Pero para eso tiene, obviamente, esas resistencias. En fin. Podéis jugar con muchas combinaciones posibles. Es una campeona súper fuerte en el meta. Ya sabéis que en los vídeos siempre intento traeros las mejores opciones. Lo más fuerte de cada momento, de cada parche, de cada meta. Y, por supuesto, también os traigo otro tipo de cosas, como pueden ser más sorpresas o cosas un poquito más raras. Pero, por regla general, siempre os traigo las mejores recomendaciones para que podáis subirlo. Así que nada. Chicos y chicas, si os ha gustado mucho este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta mañana.